Hola, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos este increíble juego español para Nintendo Switch Un metal del autor de un epic, Frank Tellez de Maneses Un videojuego que está inspirado en la saga Metal Gear, aparecida originalmente para el ordenador doméstico MSX2 Es un videojuego en edición coleccionista, aparecido para la consola de Nintendo Switch Que contiene, no sé si se podrá ver, la letra es muy pequeña, pero bueno, lo digo yo Contiene la banda sonora, contiene el libro de arte, contiene pegatinas, una tarjeta y algunos elementos sorpresa Que no voy a describiros en este vídeo Es un videojuego que a mí especialmente no me hace mucha ilusión porque la saga Metal Gear nunca me ha gustado Ni la original ni la que salió después en Playstation Me parecen juegos aburridos, yo soy más de juegos de acción pura Pero bueno, quería destacaros este videojuego que ya forma parte de mi colección Está junto a un epic y a Ghost Y nada, es lo que quería enseñaros hoy Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego